Hola María, buenas noches, ¿cómo estás? Nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia, hoy queremos venir a compartir contigo en tu cumpleaños, eso es de parte de tu familia, de manera especial de tus hijos. Hoy 6 de enero, queremos desearte feliz cumpleaños, vamos a ver el mariachi juvenil de Colombia. No ves que me estoy muriendo por culpa de su mujer, y que me quieres mucho cuando yo te quiero aquí, y que me quieres mucho cuando yo te quiero aquí, y que me quieres mucho cuando yo te quiero aquí, ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Bueno señora María, buenas noches, ¿cómo está? Esto es con cariño para usted, de parte de su familia, de manera especial, de todos sus hijos, nietos y presentes, vamos con el Happy Verde, y para ti... Y las palmitas... ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Happy birthday to you Que Dios te bendiga y que compres muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te ríe a la vida Que Dios te bendiga Cha, cha, cha Ahí vamos en toda religión Vamos a tener buen emoción Vamos a decirle buen amor Y nos felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Y de mi parte nada en la vida Le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Felicitaciones Que cumplan muchos más Y que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Y que por esto yo de mi parte También te cuidaré Ahí tiene tu vida Y que te cuide bastante Y que te cuide bastante Y que te deseo Mucha felicidad El aplauso bien bonito Que se escuchen Seguimos de canciones Para ti vamos Con Es mi madre De parte de toda tu familia Para ti con amor y cariño Y dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella está en tierra Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está colmada De paciencia Es mi madre La fuerza Que me inspira Y con gusto Yo le canto A mis canciones Porque serle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Hoy le canto A la mujer Que quiero La que me da La que me da Su amor Sin condición A mi madre Querida Que le canto La canción Que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Mi suerte Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Este día De tu santo Las estrellas Del cielo Ella me entonó El canto De las aves Y el estirio Del viento Son las amigas Para decirte Madre Que el amor Es tan grande Como el amor De Dios Y lo causo Bien bonito Para María Castoria Y continuamos con esta hermosa canción Pero antes de Los hijos Las hijas Que se mandan Al ladito de ella Por favor A ti María Y esto es Mama A la hombra Recuerda Cuando estaba Entre tus brazos Me enseñaste A caminar Al fin Te recuerdo Recibiendo Algún regaño Todo eso Me recuerda Tanto Amor Amor Mujer con bandera y fusil, capaz de perdida por mi mamá. Promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, no. Pues soy un corazón único de ti, y si me entero no hacía. Que no sabías, divertidora esconderme tras de ti. Hacer muchas travesuras en mi, todo eso me recuerda tanto. Mujer con bandera y fusil, capaz de perdida por mi mamá. Promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, no. Pues soy un pedacito de ti, mamá. Y fuera del aplauso bien bonito que se escuche, que era bello. Alguien que me colabore por favor con las velitas, bueno con la velita. Para esta canción que viene a continuación, que lleve por nombre muchas citas mexicanas. Para que María Custodia pida su deseo de cumpleaños. Gracias. Bien. Gracias. 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 ¿Sabes? 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 Una cosa Que yo te quiero Y que sin que me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa